Amor, que queda, que pasa, que pilla, que presa, que fuera amor, que siente, profeta, se agrada y se ríe de ti. Fuera amor, que roja, que abraza, que roja, que abraza, que fuera amor, que quema, que hiela, que corta, que afuera, que fuera amor, que droga, que agarra, que es gara y que piensa feliz. Un veneno, un veneno, que es un sal y a por mis penas, un amor bueno. Un desnudo, un aplauso de ti, que siente, cuatres, de poder, amor sin preguntas, sinceros, amor sin cuantar. Un desnudo, un desnudo, un desnudo, un desnudo, amor, que fija, que mosquen, democratias de la vida.